Con 26 años en tu corazón, el orgullo amazónico Pone a palillar a Mr. Pardo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Esta es la alegría explosiva, señores! ¡Vamos, bajada! ¡Sobre la marca de nuestro emprendimiento! ¡Mi gente linda de Motonaves, Harry! ¡Y el Odie Express! ¡Y el Odie Express! ¡Ya tienes plato! Ta, da, 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 ya nacita Vamos a tu linda casita Ta, da, 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 ya nacita Vamos a tu linda casita Hago berriher y machacado Con un chicharrón, mira whee Amajugo está dormida, parece que va a estar El ventillo que ha tomado le ha dejado colorada Le ha dejado colorada Ha tomado en una fiesta y a cucheotis que ha sido Ha servido de matina, chupacallo ha comido, chupacallo ha comido Cantando fuerte, que se come mamita, que se come mamita Chupacallo hijito Que se come mamita, que se come más fuerte Chupacallo hijito, chupacallo hijito Todas las 10 de la mañana la cae y no despierta